Música Si lo empiezan que hago? Tira top ganes la partida, nosotros cancelamos Rekalm Ok, dale, perfecto, perfecto Pueden tranqui, concentrense en lo que estan haciendo Estan haciendo ya No lo pueden hacer Si se muestra alguien en top Si se muestra alguien en top No tenemos visión acá Buen flash Estoy tirando top, tiro top Estamos peleando Ok, lo vamos a ganar Nosotros vamos a ganar esta teamfight Agarró la vellina Bueno, ganamos la partida Mira, aquí esta Leblanc Aquí esta Leblanc Si ganes esos dos, yo sigo el carbon Acá que sea lo que Los might quieran Me da cara dentro del pit Me da cara dentro del pit, terminemos La bye, la bye, mata la bye Mata la bye, mata la bye Mata la bye, va a flashear Duplashear no Bye, bye, bye Lo maten la bye Mata a todos, maten a todos Necesito que saquen a Corki Necesito que saquen a Corki de la torre Saquen a Corki de la torre Métanse acá, métanse acá Acá, Acá, Corki lo va a limpiar Tres, 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 sí Guachotelo Ulteo, Olteo, volteo Acá, 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 acá. Acá, en los carries, en los carries. Ahí viene con él. Char만, allá va, allá va, allá va, allá va. ¡Entró, entró, entró! ¡Pen, peen! Tengo Sonya, tengo Sonya, tengo Sonya. ¡Chaccalo, chaccalo, chaccalo! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, va a cayer, va a cayer! Me muero pero tengo que dar. Bien, bien! ¡Ganamos, ganamos, ganamos, ganamos! ¡Bien, bien, bien, gente! ¡Güeno! ¡Gente, más huevos! ¡Más huevos, por favor! Te faltan huevos, Freddy, Arce! Yo tuve que iniciar. yo tuve que iniciar mira los huevos son los de solid que se murio todas las veces del juego la verdad la rata le falto un huevo la rata no tiene huevo si tu ves la oportunidad me ulteas y se van a la concha se van a la concha en esta way que viene ganamola quieren que engelle entonces si engelle a buscar a la ash voy a ir ahora dale dale cuando quieran ahora wey le pega a la con cuidado tengo ulti con la caiza con cuidado voy por su esta muerta esta muerta esta muerta cañense lento cañense lento con cuidado estoy en jace murio el jace cañense 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 oh lucian que lucian no 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 esta bien esta bien mira victor victor bien no 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 podemos ganar aqui kill Olaf jasu jasu cañense 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 si vamos a combo cuidado cuidado Olaf kill Olaf kill Olaf kill Olaf KD bien nosotras en la siguiente vamos a tirar todos cuidado cuidado mid salimos lo matamos le ganamos lo to guarda con la seer guarda con la seer vamos a la seer solamente tengan cuidado tiene ulti murio el vlad podemos tirar inhibidor de bot anda bot endiamos 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 dale pain no tiene ulti el a seer tiene ulti cuando vayan a la seer en el minimapa juntense hacia donde esta la seer se fueron afk ah no están se fueron afk que es esto? un juego de solo aqui bro torre de top torre de top torre de top torre de top nice podemos ir a hitear trae en ses trae en ses si es necesario al galio vaine 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 me one chatearon cuidado la torre y nos vamos me fui yo el a seer tu lo matas la vain win 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 buena 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 que le pasa wtf voy yo de ultia pero si no venguichemos de buena ve una de botnik estamos limpios es que no voy a llegar a pelear con ustedes tengo trinke igual estoy lleno tarde estoy lleno tarde estoy peleando estoy peleando lizara 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 estoy yendo estoy yendo hago pijatras hago pijatras los hago pijatras pelen pelen ready 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 nico dale nico la rompe li 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 al bro 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 nico la papa nico la papa nico la papa pase vaqueo vaqueo nico quieres hacerlo entre tu y yo no 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 mi 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 no vamos 50 a 50 vamos a tirar todo mi cuidado ahi que ahi le pueden ganar intento ir por la curva acabe ulti 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 tengo ulti me guachotearon me guachotearon back 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 cuidado cuidado voy a entrar dentro 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 businessesissyamp gan antono dentro dentro ven 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 venway veng veng vengbie esta muy low ven esta muy low flasheo 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 plasheo plasheo plasheoха ¡Huevón! ¡Mi pasillo hace pasada! ¡Huevón! ¡Mi patada, huevón! ¡La patada fue lo delaciado, eh! Perdón, perdón, hay una interrupción, disculpen. Estamos enviando R7 por su casa. ¡A su casa! ¡Relly, huevón! ¿Semana pasada estuviste de cumpleaños o hace dos semanas? Ah, la semana pasada. Hoy es el cumpleaños. Hoy día estoy también de cumpleaños. Ah, ¿también estás de cumpleaños? Sí. Ah, espera. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Me voy a quitar los audífonos. ¡Olé, ole, ole! ¿Qué? ¡Chile! Ya fue mi cumpleaños. Fue hace... ¿Cuántos días? A ver, si alguno se acuerda de esta. Mirad, se acercan las hordas de Gengis Khan. ¿No se acuerdan de esa? Cuando acaba la campaña de Gengis Khan, boleda. Dijo, tú eres el que más jugaba a ese juego. Otra gloriosa victoria para Gengis Khan. Habría que ver. Su temeroso ejército. Saladino, ¿a dónde te diriges con ese gran ejército? ¿Cómo es que sí? A todas denle la bienvenida. Todos saludan al rey de los perdedores. Esa. 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 Esa.